Bueno, este Este es un 32 ¿Qué es? D Y yo normalmente era 32 C Sabe mami se brinda que yo Pero este siento Este me lo estoy comprando la verdad porque esta semana me lo pusieron en la producción Y se ve hermoso Lo tengo puesto en el video En el último Ricky les monté de Celia Pero el que me compraron La producción era más grande Este, no sé Si se me vaya a salir Todo, Silvana ¿Qué hago? Este me mido uno más grande Creo que ha mido uno más grande Pueden creer Que había un niño como De mi edad, no sé, máximo 20 Creo que tenía 19 Y le dijo, le pidió el número a mi tía Y le dijo, oh you're cute O sea, estás linda, puedo tenerte un número Y yo, nosotros nos quedamos ahí Gracias 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 Gracias.